Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, conoces y compruebas estos 7 usos de la Coca-Cola que no conocías. La Coca-Cola además de ser la bebida más consumida en todo el mundo luego del agua, puede ser utilizada para mucho más cosas, gracias a su fórmula, y a los componentes que tiene. Si eres de los que tiene miedo consumir Coca-Cola, pues te dejamos este artículo donde podrás aprender a darle mucho más uso a la bebida más famosa de todo el planeta. 7 usos de la Coca-Cola que no sabías. 1. Despegar chicle. Para las hermosas cabelleras un chicle pegado en él podría ser considerado algo atroz. Afortunadamente no tienes que cortarte el mechón ya que gracias a los ácidos que contiene la Coca-Cola te pueden ayudar a desprender el chicle del cabello. Para esto, sumerge el cabello al menos un minuto en esta bebida y desliza la goma hacia afuera. 2. Pesticida. En naciones como la India, los pesticidas suelen utilizar la Coca-Cola como pesticida ya que es barato y efectivo. Sucede que gracias a su alto contenido en azúcar, los insectos se ven atraídos y eventualmente mueren a causa de los químicos potenientes que posee. 3. Decolorante de cabello. Un buen aclarante natural de cabello es la Coca-Cola ya que sus ácidos ayudarán a disolver la melanina que hace que tu cabello sea oscuro. Los resultados no son inmediatos, pero con pericia y dedicación seguro lo logras. 4. Quita el dolor. La historia de la Coca-Cola inicia cuando ésta se usaba como medicamento, ya que una de sus principales propiedades era la cocaína. Actualmente, vertir un poco de Coca-Cola en una zona con dolor te ayudará a neutralizar la molestia. Ideal para las picaduras de mosquitos, una abejas y hasta una medusas. 5. Elimina las manchas de grasa. La Coca-Cola puede eliminar para siempre cualquier tipo de mancha de grasa. Cuando hay bajo presupuesto, solo se echa un poco de bebida en la mancha y con la ayuda de un trapo ayudar a disolver hasta que haya desaparecido. 6. Elimina el óxido en metales. El ácido fosfórico que contiene la Coca-Cola provocará un proceso de corrosión en el cual el óxido se verá debilitado y por ende acabará con él. 7. Elimina las manchas de pintura. Para eliminar esas manchas de pintura de una vez por todas, solo tenemos que tomar un trapo y sumergirlo en Coca-Cola. Se recomienda frotar la zona hasta que la mancha se haya ido por completo. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!